Hello, hello my friends Si quieres saber que secreto se esconde el cargador de la controladora Pioner DJ Quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí Esta vez con la controladora apagada Porque hoy vamos a hablar de esta partecita Este es el cargador de energía que trae este modelo La DDJ-SX No sé si algún otro modelo también traiga este tipo de cargador Creo que los de gama alta traen este tipo de cargador Algunas controladoras pues traen su conexión O se alimentan del puerto USB del computador En este caso pues trae un puerto de energía Listo Como ustedes pueden ver Acá vamos a ver si se enfoca Es el cargador Es el original Tengan mucho cuidado de no dañar los cables Porque el repuestico de este equipito Es siempre costoso Listo Pero él trae un secreto Muchas veces cuando tenemos una regleta o un multitoma Sabemos que estos equipos Son anchos Son anchos Y a veces no nos permite conectar en la regleta Porque de pronto Están ocupados por más espacios ¿Cierto? O por más elementos Entonces intentamos conectar Pero como es ancho esta parte No nos permite Enganchar bien Entonces para eso Trae aquí esta pestañita Y la vamos a levantar Con mucho cuidado Se me salió Bueno Oprimimos Aquí Esta pestaña La oprimimos Con mucho cuidado Con fuerza Pero con cuidado Para que No se parta Y nos va a salir Esta pieza Como ustedes ven ¿Y qué nos permite esto? Pues nos permite conectar Otro tipo de cable Este tipo de cable Entonces Este se encuentra Muchísimo De pronto En los cargadores De los portátiles En las radios Antiguas Y ya teniendo esto Lo único que hacemos Es Conectarlo acá Si ustedes se fijan Este cargador Trae una Fática acá Listo Aquí va enganchado Acá Pero ahora Vamos a colocar Esto Y ya nos va a quedar Y aquí ya conectamos Al multitoma O al estabilizador Más fácilmente ¿Listo? Hay que tener cuidado Porque pues Esto nos facilita Primero Como una extensión ¿Cierto? Si de pronto El multitoma O la toma de energía Está lejos De donde vamos a colocar Nuestra controladora Pues nos va a servir Este cablecito De extensión Pero al dejar esto De pronto En el piso Puede pasar Que Gente lo pise Lo patee Y pues Empiece a deteriorarse Más rápidamente Entonces A cuidar mucho Este equipo Los que tengan Este tipo De cargador Ya saben Tienen otra Alternativa Para extensión Y para Cuando hay problema En los Multitoma Para conectar Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye